Buenas noches. Es un placer reencontrarnos con ustedes. En el programa de la guitarra de sus intérpretes. Por varios motivos que ahora vamos a comentar. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, César. Buenas noches, amigos. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Bueno, yo hubo unos cuantos programas en que no estuve por problemas familiares y, bueno, que no importa, no lo vamos a comentar. Pero voy a faltar un mes y medio, que van a quedar en grata compañía. Pero por suerte, tengo la fortuna de poder estar en la noche de hoy, en el programa de hoy. Es un programa muy especial. De todas maneras, antes de velar esa, llamemos la incógnita, anunciemos la actividad de la semana del Centro Gitarrístico. Bueno, tenemos mañana un concierto de Mario Paisé, como de costumbre, en el Cabildo, 19.30, entrada libre. Exactamente. Y, posteriormente, el viernes, en la Sala Brunet, un concierto extraordinario también del Centro Gitarrístico, con la presencia del famosísimo guitarrista Cacho Tirao, en la Sala Brunet, a las 20 horas. Las entradas van a estar a 40 pesos para el público general. Después hay actividad también con Cacho Tirao en San José. En San José. El día domingo. Conmemorando los 35 años de la fundación del Conservatorio de San José, el día sábado, próximo sábado, va a actuar el pianista Humán Aranjo. Y el domingo, el domingo, Cacho Tirao en el Teatro Mació. Bueno, es una semana de mucha actividad, amigos, tanto en Montevideo como en San José, a no perdérsela. En el día de hoy, el maestro Cacho Tirao, además, está actuando en la Ciudad de Minas. Actuando en la Ciudad de Minas y también actuando con nosotros, porque lo tenemos con nosotros. Por la magia de la televisión y la grabación de los programas. Cacho Tirao, ¿qué te dice que en este momento estás en Minas y estás con nosotros? Tenemos el privilegio. Dicen que tengo un doble, ¿no? Los artistas tenemos que tener dobles. Tenemos que tener dobles, sí. Dicen que barrios a veces hacía actuar a otro. ¿Ah, sí? Ahora, yo cuando voy a mi casa, mi mujer me descubre que eso. Te descubre. Y nosotros te vamos a descubrir también. De todas maneras, maestro, le damos... Muchas gracias. Yo estoy muy contento. Por hace muchos años que nos venía a tocar acá, a Uruguay. Yo creo, César, que cuánto era... Como 17 años, ¿no? Que tocamos juntos allá en... Yo me acuerdo que fue cuando se cumplieron los 400 años en la ciudad de Colonia, de esos recuerdos que me quedan imbordables, porque yo en aquel momento era... No era un niño, tal vez, no te voy a negar, ¿no? Pero claro, la figura de Cacho Tirao era una figura importante dentro de la guitarra, como lo sigue siendo hoy. Y actuar en un programa junto con él, para mí era todo una maravilla. Me acuerdo que tuvimos una tenida lindísima. Sí, muchas charlas. Hasta las altas horas de la noche, charlando y partiendo cosas de la música. Bueno, o sea, que de pronto estoy muy feliz de volver a estar otra vez aquí. Yo he venido esporádicamente a Montevideo, pero no como solista. He venido un poco así, integrando un espectáculo que lo hicimos el año pasado, aquí en este predio grande que hay de la doyedad, ¿no? Sí, sí. De la Rural. Pero no, no como solista. Hace muchos años que no vengo como solista y, bueno, aquí tengo algunas cosas novitas para mostrar. Estoy viendo acá, Cacho, tu último compact. Sí, que está saliendo en este momento, porque todavía no tenemos casa distribuidora, ¿no? Pero ya estará. Sí, según veo aquí en el repertorio, ¿tenés alguna canción de Al Niño Deseado, a mi nieto Sebastián? Sí, que tiene dos años y medio el godito. Y es Canción al Niño Deseado justamente porque nosotros, vos sabés, hace como 11 años perdimos un chico, Gabriel. Yo sé. Sí, y bueno, luego Alejandra se casó, nuestra hija, y perdió después dos chiquitos más. De cinco meses estaba embarazada y los perdió. Entonces, de pronto, todas esas cosas, una especie de seguidilla, una después de otra, trajeron a la familia una angustia grande, ¿no? Claro. Y entonces este chiquito, cuando mi hija quedó otra vez embarazada, era el motivo de estar presente a cada momento y estar, bueno, pendiente de mi hija, del nacimiento. Y hoy día es un vago lindo. O sea, es que no le dicen, porque dicen que es parecido a mí, ¿no? El nene, ¿no? Este Sebastián se llama. Entonces, le dicen, nunca le dicen qué bonito que sos, le dicen, qué cara de atorrante que tenés, ¿no? Entonces, el otro día una señora me dice, es igual que usted, el señor me está diciendo a atorrante, ¿no? Cacho. Pero es muy dulce. Milonga a Don Taco, a mi padre. Sí, mi padre. Y después hay una sucesión con Fagot, después tenés una sucesión de tangos, donde va desde Dios Nonino, por una cabeza, guitarra mía, era María de Schubert. María de Schubert, sí. Serenata Española, J. Aragonesa, bueno, creo que es un compact. ¿Esto se puede conseguir en tu concierto? Bueno, sí, en el concierto sí, vamos a traerlo justamente, porque salió, está fresquito, todavía está calentito, ¿viste? Lo siento, lo siento. 50 años con la música, o sea que tú empezaste a los 5 años. A los 5 años, sí. 5 años. Esa foto tengo 6 años ya, es una foto que es una actuación así, o sea que recién comencé, al año ya estaba tocando. Bueno, vamos a ver qué pasa 50 años después, Cacho. Bueno, mirá, me gustaría tocar, ya que estamos, esta canción al niño deseado. Ah, a nosotros nos encantaría escucharla. Es la primera vez que la voy a tocar en televisión, así que... Es la primera vez que la voy a tocar en televisión, así que... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y lo veo al niño chiquitito como es. Hay una de las canciones, bueno, yo no te voy a guiar, pero te puedo pedir algo. Porque además te la he escuchado muchas veces y me encanta la forma, el arreglo que tú has hecho de la pantera rosa. Le gustan mucho a los chicos y a algunos grandes. ¡No, no, no. ¡No, no, no! Un poquito de ayuda. Un, no, 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 no. Un, do, tres. Muy bien. Ay, qué lindo. Llega un momento que, claro, los chiquitos de primaria, de pronto tienen un tiempo de atención, ¿no? Entonces, en cuanto se van, le toco la pantera rosa. En cuanto se van de vuelta, le toco Popeye. Y así. Está muy bueno. Ay, sí. Me encanta trabajar para los chiquitos. Es lindo, cacho. Vamos a hacer un temita más y vamos a hacer un breve corte. ¿Cómo no? Y volvemos enseguida. ¿Querés que toque la milonga de mi papá, de mi viejo? Fantástico. No, de Don Taco, no. Otro estreno. Don Taco. En estos dos temas, uno de los 50 años más o menos. Seguro. Del niño a mi papá que me enseñó a tocar guitarra de los 5 años. Losbeec Sedanぁ. Hola, yo. Amén. C yepy. Tehbra. ¡Gracias! 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 Con esta milonga de Don Taco Cacho Tirado evocaba la figura de su padre Que fue su primer maestro de música Exactamente Bueno, sí, vamos a ir a un breve corte, queridos amigos Y volvemos enseguidita con Cacho Tirado Aquí seguimos, amigos, con la gratísima visita Del maestro Cacho Tirado Y bueno, igual que a todos nuestros invitados Vamos a hacer la entrega de un juego de las cuerdas concierto 2000 Que fabrica Eduardo Miranda Aquí en el Uruguay Sí, yo conozco las cuerdas de Miranda Toqué un tiempo con ellas Hace unos cuantos años Después, este... Porque creo que tenía una representación en Buenos Aires, ¿no? No sé si la tiene aún Yo creo que sí, yo creo que sí Así que... Sí, se vendan en Buenos Aires, sí Voy a... Te las recomiendo Esperemos que las disfrutes Cómo no, cómo no Con mucho gusto, muchas gracias Cacho, dentro del repertorio Tú tenés un repertorio dúctil Muy de tocar temas clásicos Yo te he escuchado tocar obras de Bach En otras épocas Te he escuchado tocar la Jota Lagonesa Te he escuchado... Y también repertorio popular Sí, sí, sí Yo recuerdo que una de las cosas que la gente pide normalmente Es el Ave María de Zubel Porque parece que eso sería algo así como... Aparte de ser algo celestial Es algo que es inaccesible para usar una guitarra Para el público que no conoce Claro Las posibilidades de la guitarra ¿Vos sabés qué cosa? El Ave María El arreglo me llegó de la Asociación Guitarrística Española O sea que creo que uno de los... Yo había estado en España en el año 78 77, 78 Y allí justamente en aquel momento Tomé contacto con gente de la Asociación Guitarrística de Madrid Y bueno, ellos me dijeron Yo te vamos a mandar Y me lo mandaron Y me pareció excelente este arreglo Es un arreglo toco tal cual Me lo mandaron ellas No le corregí absolutamente nada Porque me pareció perfecto Así que... ¿Me gustaría? Sí, sí, claro ¡No le corregí perfecto! ¡No le corregí perfecto! ¡Gracias! 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 Esta versión del Ave María de Schubert para guitarra en las manos de Cacho Tirado. Cacho, vamos a recordar, porque a veces pueden habernos tomado el programa no desde el comienzo, y es una pena que nos perdamos la información de que tú vas a estar el viernes en Montevideo tocando en la Sala Brunet a las 20 horas, que el valor de las entradas es 40 pesos. ¿Y socios del centro? Soy socios del centro guitarístico del 50%, y que el domingo en el Teatro Macio repetimos de noche también la actuación. Así que... Querido teatro, yo siento que muchos años... Es un lindo teatro, sí. Yo creo que después del Solís es el más importante que tenemos. Sí, sí, sí. En tamaño y en calidad. Y bueno, vamos a tocar estas cosas justamente. Ave María y algo de Piazzolla y algo de Gardelli, algo de folclore argentino también, así que... Claro, claro. Pero sí, 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 muy agradable. El público de aquí nuestro, de nuestro programa, nos gusta a todos en particular escuchar más tocar que hablar. Claro. Aunque yo veo que a ti te gusta mucho conversar también, y lo haces muy bien. Pero creo que de repente, si hablamos un poquito capaz que nos entrarían hasta dos temas. Y bueno, vamos a ver. ¿Eh? Por ejemplo, este... Podemos hacer un medio de... ¡Clar 유vió! Raúl, Raúl. ¡Feliciamo! ¡Señor! No, no, no. 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 No me interesa desprenderme de un elemento y ya, ¿no? No, no. 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 Música La corté un poquito, se le dura como ocho días De más está decir, amigos, que era el maestro Cacho Tirado interpretando a Zervaigrieg Obra que lo identifica, aunque a él no le guste No, realmente, Cacho, porque mirá Yo miro allá a los amigos camaradas y ellos se muestran con la alegría de escucharte tocar esa obra Es una obra muy alegre, ¿no es cierto? Se imagina a Tony Quinn bailando Si, si Tendrías que tocársela a Tony Quinn Y bueno, si alguna vez me recibe, ¿no? Lamentablemente, Cacho, nos vamos a tener que despedir Como decía la televisión, el tiempo es tirano Es tirano, pero les vamos a recordar que el próximo viernes estás en la Sala Brunet de Montevideo Exacto A las 20 horas y el domingo en el Teatro Mació Creo que vas a tener un éxito de público Acorde a la calidad tuya No solamente de guitarrista, sino como persona Y para nosotros es un honor que hayas venido para el 60 aniversario de nuestro centro guitarrista Por favor, es un gusto grande para mí también Maestro, le agradecemos mucho su presencia aquí Amigos, será hasta el próximo martes Gracias por su atención Amigos, será hasta el próximo martes